Está ya en el backstage nuestro querido Gonsi. Se encuentra en el backstage ya listo para subirse al escenario y compartir este bloque de día sábado con nosotras. Así es. Días, dice nadie en el chat. Días, porque bueno, están difíciles todavía. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, con sueño. Estamos todos iguales. Está llegando la gente, empezó a llegar. Nos están activando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí te saluda. Todo bien. Sí, están felices. Bien, yo estoy todavía arrancando. Acá en Buenos Aires está lloviendo muchísimo y me levanté diciendo, bueno, voy a tomarme un tiempo para... Me levanto, me baño, desayuno, tranquilo. Después voy y me conecto. Me levanto, patio inundado. Voy al baño, inundado. Tipo, todo mal para este inicio de día. Terrible. ¿Es como más team frío, team calor, Gonsi? Yo prefiero el frío al calor porque, tipo, siempre te puedes poner más cosas encima y cuando te sacás cosas hay un momento en el que ya no puedes sacarte más. Así que es más fácil. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿tú, Ceci, también team frío? También. Sí, total. Un manalógic. No es que soy team frío, tipo, no me gusta el frío. No me gusta el calor, pero si tengo que elegir uno, vamos con el frío. Exacto. Sí. Claro, porque el calor a esta altura, la única forma de pasarlo es dentro de una piscina. Tengo que estar todo el día dentro de una piscina ahí. Encerrado con el aire acondicionado. Bueno, también. También sirve. No, y trabajar ahí, si no tienes aire y estás trabajando, es como terrible. Es terrible. Complicado. Sí, me pasa. Aparte, yo tengo igual esa sensación de invierno que recuerdo de cuando era chica y como no querer levantarse porque no quieres ir a la escuela y está frío y tú estás tapado, calentito. Por ejemplo, eso no te va a pasar nunca en verano. No. Yo creo que hay gente que tiene esta mentalidad de team verano igual, team vacaciones y creo que eso le juega mucho en contra al team frío porque también team frío es team colegio levantarse a las 7 de la mañana para ir al colegio y esas cosas no colaboran. Sí, yo también creo que es eso. De hecho, en Venezuela como no hay, realmente para mí fue un choque cultural porque yo soy de Venezuela y allá no hay estaciones, allá lo más frío es, no sé. 20 grados y en una zona del país, no donde yo vivía. Así que cuando llegué aquí fue terrible y de paso llegué en invierno. Me enfermé horrible. ¿Es calor o calor con lluvia en Venezuela? Exacto, exactamente. ¿Y en Buenos Aires llueve todo el año igual? Mirá, tenés etapas en las que llueve más, más o menos en marzo a agosto o alguna cosa así. Durante el verano en general, pero es bastante balanceado. Esta gente te está saludando. Buenas, estoy viendo cada tanto el chat. Sí, aquí también. Ah, queríamos contarte, no sé si sabías del tema de los incendios, igual un poco lo que nos convocan. Estuve mirando, pero te imagino que capaz hay gente en el chat que recién te está sumando que no tiene idea, así que si quieren contar un poco, estaría buenísima. Súper. ¿Quieres ir tú, Leslie? No, dale. Es verdad que es temprano, gente. Estamos con lag diurno. Bueno, personas, ahí para quienes se nos suman a esta jornada del día de hoy, todo partió como una iniciativa en ayuda a los incendios que han ocurrido en la quinta región en Chile. Lamentablemente son incendios provocados, ha sido confirmado por algunas autoridades y también la situación climática que estamos enfrentando, agrava el ambiente en donde se desenvuelven estos incendios. Lamentablemente hubo muchos kilómetros afectados por estos incendios. Más de 5.000 familias perdieron sus casas. La cifra de personas fallecidas ya superó a los 100 y aún existen personas desaparecidas. Se está necesitando mucha ayuda de todo tipo, de ir directamente allá y poder ayudar a retirar escombros. Se están haciendo, bueno, hay albergues, centros de acopio que están recibiendo insumos, comida no perecible, sobre todo material de aseo, mascarillas, incluso hasta linternas, porque todavía se encuentra el sector sin luz. Y junto con comunidades tecnológicas, que ahí vemos algunas que están en pantalla, hemos tomado la iniciativa de hacer esta jornada de charlas, de compartir conocimiento, de compartir un poco en pos de recaudar dinero que va a ir directamente donado a bomberos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué bomberos? Los bomberos acá en Chile es una entidad voluntaria, no recibe financiamiento, no es una entidad asalariada y siempre son los bomberos quienes están ahí detrás de cada una de las catástrofes, sean incendios, incluso choque automovilístico, bomberos, es la entidad que responde. Te queda el gatito en el árbol. ¡Basta, belgón! ¡Exacto! Los bomberos están ahí en todas partes, en todo momento, e incluso su propio traje, que se lo tienen que financiar ellos mismos, sale más de 2.000 dólares, el traje de una persona. Sale como, en plata chilena, sale como 2.100.000, más o menos. Es lo que recaudamos ayer, un traje, pero... Alcanza para un traje. Entonces, de hecho, ellos pueden recibir donaciones durante todo el año. Si estás en Chile y tiene banco de estado, puedes hacer como una suscripción mensual de donación, pero en esta ocasión, por eso también escogimos a bomberos que son voluntarios, así también como nosotros, y es lo más transparente que podemos asegurarnos que ese dinero va a ser muy bien utilizado. Y no solamente en pos de estos incendios que han ocurrido, sino que en las emergencias en general, en las que ellos acuden. De hecho, muy bonito, hace dos días, cuando ya pudieron controlar el incendio en la zona de la quinta región, bomberos en caravana volvieron a sus ciudades, porque eso también pasa. Hay compañías de bomberos de cada una de las regiones, en distintas comunas, pero cuando hay una emergencia de esta magnitud, todos los bomberos responden y empiezan a viajar de una región a otra para poder apoyar la catástrofe. Así que partimos de esta jornada entusiasmadas aquí, compartiendo el espacio con Gonzi, para ya empezar con la recaudación del día de hoy. Así que muchas gracias a todas las personas que están madrugando, viéndonos a estas horas también, y quienes nos han acompañado el día de ayer. Y algo importante que mencionábamos, cierto, si donar dinero no está dentro de sus posibilidades, recuerden que pueden seguir aportando la causa, participando en el stream, difundiendo en redes sociales, contándole a algún amigo por ahí que estamos haciendo esto, y interactuar con nosotras en esta jornada. Así que agradecidas desde ya. O aportando con sus puerricos ahí, sus poderes tecnológicos. También al proyecto. Exacto. Exacto, el proyecto web que se levantó en tres días. Es open source, así que cualquiera puede utilizarlo. Ya están todas las features hechas, y lo que hablábamos ayer también era, bueno, no se quiere que pase, pero lamentablemente siempre vamos a estar pasando por estas cosas, y la idea es que nos podamos estar levantando como comunidad, apoyarnos entre todos, y no se quiere que pase en Colombia, en México, en cualquier lugar, y podamos usar esta herramienta nuevamente para levantarnos. Exacto. Así que ese es el motivo principal. Así que muchas, muchas gracias por eso. Muy buena la labor de bomberos, y sobre todo que lo hagan fuera del horario laboral, de hecho, lo que hacen bomberos, ellos tienen un trabajo normal como cualquier persona, y hacen bomberos aparte. Es un montón. Así es. La verdad, eso me sorprendió, porque igual, bueno, en Venezuela igual es como que los bomberos son su organización y tienen su sueldo, pues no es voluntario. Yo cuando me enteré de eso acá, yo, wow, o sea, es sorprendente igual el tremendo trabajo que hace. Es un proceso para entrar a bomberos, o sea, es como no es algo, oh, quiero ser bombero, y entro, y ya está, no, no. O sea, no. Es como un trabajo muy honorable, muy honorable, la verdad. Sí. De todas maneras. Aquí tenemos al chat, bueno, gente de... Hoy leíste una pregunta a vos, sí, sí, de verdad. Sí, acá está, acá está. Hay que despertarlo, pero hagan preguntas divertidas, y pues no le pregunten algo, decir cómo hacer sí, o algo así. No, pregúntenle algo que nadie le haya preguntado. Dicen, Conci, ¿HTML es un lenguaje programacional? No, ya. Justifique su respuesta. La verdad, a nadie le importa. Usen HTML ya. Eso. Está bien, eso sí. ¿Cuál fue el primer lenguaje que usaste? ¿El lenguaje? Creería... Bueno, o sea, usé mis... Cuando era chico, tipo 13, 14 años, HTML y CSS, pero porque usaba, tipo Dreamweaver para hacer páginas, pero usaba más que nada la parte visual. Veía la parte del código, pero no tocaba. Creo que capaz el primer lenguaje que toqué, como realmente haciendo aplicaciones, fue ActionScript 3, que es el lenguaje que se usaba cuando hacía esas aplicaciones en Flash. Que era muy parecido a TypeScript. Era como un JavaScript con tipos, pero que funcionaba para mover cosas en Flash. Vos podías agarrar y poner cosas en el escenario o no, y les asignabas nombre y después con código, simplemente les daba funcionalidad. A mí me gustaba mucho, hasta que obviamente, bueno, lo deprecaron y ya dejó de funcionar. Pero me parecía una muy buena plataforma. Tipo, siempre tenías un stage que tenía el mismo ratio, siempre el mismo width, el mismo height. Y podías hacer cosas muy copadas, muy interactivas. E iba a funcionar igual en todos lados, porque necesitabas el Flash Player para poder correrlo. Una época bonita la de Flash. Sí, un buen recuerdo. No existía esto de compatibilidad entre browser. Cualquiera que corra Flash Player le iba a correr igual. Así que nada, gran momento. Y aquí la pregunta polémica. Mate dulce. Mate dulce o mate normal. Ese fue todo. No tomo mate, o sea, no es que no me gusta el mate, pero no lo tomo en mi día a día. Si tengo que tomar, tomo cualquiera de los dos, pero prefiero más amargo, normal. Te preguntan acá, ¿cuál fue tu primera embarrada, cagazo, en programación? ¿Cuándo echaste producción, como diríamos nosotros? ¿O cuál fue? Tuvo un montón. No sé cuál fue la primera. Mira, recuerdo una, cuando había entrado a, creo que mi segundo trabajo como formal, donde borré la rama de development para todos, pero tampoco es que fue tan grave, hablé con mi jefe, le dije, che, mirá, borré, estoy intentando pulear la rama de development, no me la reconoce, me dice, no, se borró, bla, 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 ahora pulleo la mía que tengo una versión local. O sea, no fue tan grave. Pero yo estaba bastante nervioso. Uno le da miedo como decirlo, sí, sí, sí. Claro. Sí, yo no estaba seguro si lo había pasado, porque yo estaba intentando hacer el pull y no podía. Digo, ¿qué onda? Eso me pasó porque estaba usando WebStorm, viste que WebStorm tiene 300 millones de funcionalidades, y hace un montón de cosas por atrás que a veces no sabes. Y bueno, nada, quise borrar la rama local y se borró la de remoto. Desde ahí, nunca más WebStorm. Pasan que cosas. Total. Yo desde sí no sé cuál es el tu cagazo más grande. Me eché producción. ¿Te echaste producción? Sí. ¿Pero de qué forma? De hecho, fue como mi primer proyecto, trabajando con clientes y todo. Tenía que probar una card para validarla y mandarla a Pro. Según yo en mi cabeza hice todos los pasos, leí la card, lo hice. Y cuando se despliega producción, y era un botón, una cosa muy sencilla. Pero algo pasó con ese botón que dejó anulada como toda la sección de una página. Y era así como algo importante que tenía que estar antes del fin de semana, y tipo, este era un viernes, ponte tú. Y yo así, en pánico, primer trabajo, y yo anduve a mi tele, leí, oh no, así como, oh no, ¿qué hice? ¿qué hice? No se rompió la página como tal, pero sí se rompió la sección que era importante. Pensé que me iban a despedir, tengo que decirlo. Sobre todo, al entrar, era como, me van a despedir por cualquier cosa. Creo que no hace mucho se me pasó ese pensamiento. Pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Algo había pasado con una de las variables, sí. ¿Por qué no lo volví a cometer, me parece? Nunca más me pasó. Nunca más. Es que creo que esa es la mejor forma de aprender, cuando no se equivocan. Es que dicen como falla y falla rápido, para que puedas ahí aprender esa falla. Claro. Mira, tienen otra pregunta. ¿Cuál fue tu peor miedo en programación que resultó ser falso? Mira, la verdad, la mayoría de las veces tuve bajas expectativas en todo, o capaz no conocía mucho. Me pasó que me metí en el mundo de desarrollo en sí, medio o de manera accidental, no es que siempre quise ser desarrollador ni nada. Yo estudié diseño multimedial y dentro de la carrera de diseño multimedial había muchas materias que tenían que ver con desarrollo. Y como decía, yo de chico estuve haciendo webs a los 13 años y todo, pero nunca vi o supe que existía como un mundo de desarrollo. Mis inicios fueron, yo armé una aplicación terminando la facultad con Flash, que era lo que yo conocía, y después armé esta aplicación, la vendí y después una profesora, que era la que me había enseñado Flash en la facultad, me dijo que ella tenía una empresa, que necesitaba gente, y medio que ahí empecé a trabajar para algunos proyectos en los que ellos estaban trabajando, y medio que me metí ahí, pero fue como, bueno, voy a hacer alguna aplicación más o una página más, como las que venía haciendo antes, sin darme cuenta de que medio me estaba metiendo en un mundo diferente. Entonces no tenía expectativas. Mi expectativa es, voy a ir a trabajar, voy a hacer una página, termino en mi casa y ya. No salía en lo que te estaban metiendo. Claro. Creo que por parte estuvo bueno, porque capaz hoy en día uno tiene ya una idea de lo que es, de lo que sistema, el trabajo, el rubro, etcétera. Entonces sabe que se está metiendo una, y quiere capaz estar a nivel o similar. Y yo era como, bueno, voy a trabajar, termino el día, me vuelvo a mi casa y veo. Entonces creo que fue más, cosa buena, cosa mala. Miedo en programación, que resultó ser falso, la verdad no. Todos los miedos que tuve fueron reales. No creo recordar ninguno que haya sido falso. Te hubiera gustado, igual, si no te hubieras ido por la rama del desarrollo, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubiera gustado ir más por el diseño? ¿Cuál fuera como tu mente? Otra carrera, no sé. Claro que otra carrera te hubiera gustado, que no fuera como relacionada a la tecnología. Yo siempre quise ser diseñador, soy muy mal diseñador, pero trabajé diseñador antes de ser programador, y después de haberme recibido, también estuve trabajando un tiempo como diseñador, y hubo momentos en los que trabajé tipo diseñador y programador. Después, nada, me terminé orientando más para la del frontend, es algo que me gusta más, algo que me sale mejor, y dejé todo lo que tenía que ver con trabajos relacionados a diseño, pero todas las cosas que me aprendí me han ayudado un poco, por lo menos a tener algunas nociones a la hora de desarrollar UIs y similares. Uy, aquí te preguntan muy profundo, ¿qué te ves haciendo en el futuro? O sea, yo creo que vas más enfocado, no de lo que tú te llevas. Me gusta esa respuesta. Sí, idealmente. Durmiendo. Durmiendo. No, haciendo todo lo que hago ahora, pero sí la necesidad de hacerlo, o sea, no me veo no trabajando, me veo seguramente trabajando, pero no por la necesidad de trabajar. Sí, de hecho. Sino haciendo lo que yo tengo ganas. Totalmente. Sí, yo también pienso así como que lo mismo, o sea, sería ideal no trabajar, pero es que no me veo como dejando de codear o dejando de hacer cosas, pero es diferente cuando lo haces solo porque quieres a porque necesitas trabajar. Sí, no, igual realmente yo creo, hoy en día trabajo en la empresa a la que quería trabajar, en la que hice trabajar siempre. Trabajo en lo que me gusta hacer, entonces si tuviese la posibilidad de no trabajar, desearía estar en el mismo lugar. Así que no hay mucha diferencia a lo que es hoy en día. Qué bonito eso. Qué bonito, sí, qué lindo. Y dicen despertando con ganas de seguir durmiendo, pero la obligación ya. Muchas gracias. ¿Viste cuando el despertador se te mete en el sueño? Y de repente... O no sabes si estás ahí. Claro, estás en el ritmo. Si no te preocupes, no te vamos a hacer un live code, ni nada raro. Igual yo siempre estoy para codear, o sea, cualquier tipo de... Vamos a tomar una cerveza, vamos a juntarnos, vos saca una computadora, nos ponemos a codear, que yo no voy a tener ningún problema. Es lo que me gusta. Soy igual. De hecho, una vez en la comunidad salió esa conversación en el grupo de WhatsApp, como que... O sea, yo al trabajo, a las seis, termina el trabajo, pero si voy a reunirme con amigos, lo que sea, y sale conversación de codearme, yo feliz hablo de eso. Y algunos decían, ya, pero es que hay que disipar la mente, pensar en otra cosa, y yo, ya, pero yo disipo la mente del trabajo, pero si me hablan de código, es lo que me gusta, yo feliz hablo de código. Total. No, hay gente que piensa que a las seis se termina, y ya, y me parece perfecto, siempre hay que hacer lo que uno quiere. Si alguien, después del trabajo, no quiere hablar de código, está perfecto no hacerlo, no juntarte en comunidades relacionadas, no hablar al respecto, pero hay gente que le gusta. Te gusta, lo podés hacer, lo podés hablar, y no está mal. Sí, es verdad. Nosotros con Alfonso hablamos la tarde, mira amiga, ya salió esta cosa, y así no te terminamos conociendo. Total. Y nos conocimos en la comunidad, de hecho, yo la vi a ella dando una charla, y como, voy a escribirle por linkeriki, así comenzó todo. Muy bien. A ver. Me preguntan por memes, ¿te gustan los memes? Obviamente, ¿te gustan los memes? Ah, muy bien. Creo que el de Bobby Tales, ¿lo conocen? Es uno muy conocido. A ver, tal vez sí. Si lo tiene en mano. Lo llaman a un padre por teléfono, y le dicen, che, vos por casualidad le pusiste nombre a tu hijo, DropTables, no sé qué, Bobby. Y dice, sí, bueno, quiero decirle que acabamos de perder la base de datos de usuario de 400 años. Y dice, bueno, vos hubiste sanitizado los inputs de la base de datos. Ahí lo encontré. No lo he visto. No lo he conocido. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Es más divertido cuando lo lees que cuando lo conto yo. Bueno, si lo encuentras, puedo mandarlo ahí al chat, les. Ah, sí lo encontré. a ver, no lo he visto. Bobby Tables. Él lo encontré en internet. A ver. Vamos a observar ese. Ah, sí. Tiene una parte que le dice, sí, lo llamamos Little Bobby Tables, creo que de ahí sale el nombre del chat. Oh, yes, Little Bobby Tables, we call him. Yes. Está bueno. No lo conocía. Mira, aquí tiene. Es un evangelista. Always ready. Total. Sí, ahí está. No me limpiaron, alguien se olvidó del clean up. A ver, aquí hacen otra pregunta. ¿Algún consejo para participar en la Devsley Community Edition? No estaba al tanto. Mira, vengo, yo siempre vengo medio atrás de todo lo que es la cuestión del mundo developer. No sabía que iba a haber una Devsley Community Edition para participar, tipo, para ser parte de, no tengo idea porque me acabo de entregar que existe, pero después para lo, para el otro, para lo que es participar. Cierren el chat, cierren el vivo, no sepan cuánta gente hay, qué están diciendo. A lo mejor es, váyanse ahí, piense que son solamente las personas de la call, libértanse y ya. Bueno, eso es igual, bueno, pienso yo, como cuando vas a una jacatón, como cuando vas a una jacatón, eso iba a decir, que si uno va como, ya tengo que ganar, y la presión como que no lo disfruta, pero si vas solo por participar y ganas, bien, si no, igual aprendiste. A la jacatón se va a comer y si se puede, se codea, esa es como, exacto, exacto. Me imagino el condicional en mi cabeza ahí, una polera para jacatón. Wild food, ahí, codeamos. No, si se va a robar cosas, y eventualmente, si se puede codear, como divertido. Sí, divertido, alguien pregunta si no dormimos. Dormimos pero poquito hoy. Muy poquito. Sí, pero estamos aquí como bus, perdón. Estamos con la... Pero por eso, aprovechen ustedes también de hacer las preguntas inteligentes, porque yo no soy el listener, como vos, o sea, para código sí, pero ahorita con sueño es difícil. A mí me pasa, yo me, hay gente que se levanta, levanta, va a desayunar, empieza tranquilo. Yo, tipo 8, 59, estoy durmiendo, a las 9 estoy codeando. O sea, me levanto, me pongo en la computadora, y empezó el día como si no hubiese pasado nada. Yo sí, pero no a las 7 de la mañana. Entonces, no, yo me identifico contigo. No estoy madrugadora, vida remota, literal. Yo creo que 10 minutos antes, máximo, estoy aquí en el computador. No, yo igual, hay veces, tengo el despertador, pero generalmente no me despierto con el despertador. Entonces, tengo a las 8, 50 el despertador, pero hay veces son 7 de la mañana, 6 y 20. No es lo habitual, pero generalmente, a las 8 estoy codeando. Bueno. Ahí me pasa en la noche, yo me exciendo en la noche. Yo termino de trabajar a las 7 de la tarde, pero me paro aquí como a las 10 y media, 11 más o menos. Ahí sí que me extiendo. Yo creo que no tengo como un horario preferido. Lo que pasa es que generalmente estoy más durante la mañana, tarde, pero he codeado a la noche sin problemas. Te preguntan, ¿cuál es tu superpoder favorito? ¿Cuál le elegirías? ¿Qué superpoder te gustaría tener? A mí me, yo una vez leí lo de, lo de la teletransportación contra volar, y me pareció excelente, tipo, cuando vos volás, tenés como todas las, los impedimentos de la física. Claro. Como puedes volar hasta tan rápido, etcétera. En cambio, si te teletransportaste, puedes teletransportar como muchas veces, una al lado, un lugarcito al lado de todo. Entonces es como volar, pero si querés, puedes aparecer en otro lado. No, tú quieras. Total, total. Además que volar igual te ensucia la ropa, imagino. Bueno, al menos Santiago está súper contaminado, entonces no sé. Sí. Si te teletransporta, llegas y ya. Teletransportación. Sí, claro. O si fuera la sensación de volar, es como de estar en el aire, también uno se podría teletransportar ahí. Y caes. Y caes. Y después tú teletransportas al piso. Te teletransportas como por un segundo, arriba, abajo, arriba, abajo. No, haces como el portal, viste, te vas arriba, te vas caer y después te teletransportas al costado y vas así. Ah, me gusta, me gusta. Está buenísimo. Oye, hablando de portal, igual tú juegas videojuegos en el plan, sí. No mucho juego, al level nada más, de manera casual. Y es prácticamente lo único que juego, y tampoco juego tanto. Ay. No, ayer hablábamos igual de eso con mi Udef, y, o sea, él dijo que no jugaba juegos así como que no tienen fin. Me sentí identificado, porque son muy ambiciantes, tipo League of Legends, no sé, Genshin Impact, qué sé yo, todo ese tipo de Fortnite, incluso por eso dije que nunca lo había jugado, hoy hay torneo de Fortnite en la noche, pero yo nunca lo he jugado precisamente por eso, porque ahí voy a quedar un juguero negro, ya, ya me pasó con World of Warcraft, pero quiero que pase de nuevo. No, nunca, nunca, nunca tuve esos problemas de decir, che, mira, tengo algo que hacer y, me pongo a jugar. Obviamente, mil veces me puse a, a jugar, cuando debería haber hecho otras cosas, pero no como, sin tener control al respecto. Ah, claro, claro. Y dice, poderes relacionados a tu personalidad y habilidades, ¿ves anime? Que me salgan malas cosas, es un super poder. No, yo tampoco. Yo creo que se refiere como a poderes, si es que igual es raro que iría como relacionado a tu personalidad y habilidades, claro, como ese sí, si eres inteligente, no sé, no sé, no sé cómo a qué se refiere la pregunta. Me gusta comer mucho, o sea, capaz sería, poder comer sin fin. Ese, ese es un super poder en muchos anime. ¿Tienes dulce o tienes salado? Prefiero salado, pero me gusta de todo. ¿Y comida favorita, salada? No sé si tengo, algo, que me llame mucho más, que el resto. Yo creo que la fácil es el sanguchito mío, ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Pero es un pancito? ¿Es como un pancito que tiene adentro? Es, es como un sándwich, pero la diferencia es que es solamente la parte de miga y que tiene poca miga. No tiene el borde. Claro. No tiene el borde del sándwich. Es como si yo me lo he abrazado por pancito. Yo tampoco me la, yo se la saco así. Te preguntan si tienes a alguien que te inspira en el mundo tech, o algún referente. Pero tú ya dijiste que está en el lugar que querías trabajar. Sí, la verdad que hay, hay mucha gente que me inspira desde diferentes lugares. Hay gente, más que me inspira, gente que admiro en un montón de cosas diferentes. Ponele, yo admiro mucho a, a quien fue mi jefa en, en el equipo de Solutions en Berzel. La admiro mucho. Lo ven, me parece una persona, no solamente que sea un montón, sino que, que maneja las cosas de una manera muy copada, y, y también me parece una gran persona. Después, también en lo que es el mundo emprendedor, admiro al que es mi jefe, a Guille, que sabe un montón, que, eh, logró un montón de cosas, y además está siempre al tanto, absolutamente todo. Es una persona muy proactiva con todo. Después, en lo que es comunidad, lo admiro mucho a Midu, que lo queremos un montón. Hemos estado varias veces juntos, y cada vez que lo veo, yo lo, lo adoro muchísimo. Admiro a mi profesora, la que me consiguió mi, mi primer trabajo. También ella siempre fue una persona muy, muy amable, muy dedicada. Logró todo lo que, lo que se propuso, así que, hay muchas personas, pero en diferentes ámbitos. Qué linda de eso. Qué bonito. Sí, me parece bonito, porque, a veces uno se enfoca, o lo enfoca tanto, como, quiero ser esta persona, así como, y en realidad no, porque nunca vas a ser. Y, y está bonito también admirar desde otros puntos de vista, porque son otras skills que probablemente tú no vas a tener, y, y está perfecto, o sea, como que. Total, cada uno es una persona, diferente. Es una pregunta muy chistosa, te dicen, si enfrentarás Superman y Goku, y One Punch Man, ¿qué saldría ganador? Yo creo que, yo creo que, yo también creo, yo también creo. 100%. ¿Y entre Goku y Superman? Solamente. Goku es más difícil, pero sí, yo creo que Goku. Super Saiyan y fue. Total. total. Es verdad. A ver aquí, si fueras un personaje de anime, ¿quién serías? No mire mucho anime, o sea, tengo lo, lo básico, en la historia de anime, vi Dragon Ball, vi Pokémon, vi One Punch Man, y algunos más, así que, no tengo tanto, como para poder aportar, al respecto. Y en tu tiempo libre, ¿ves por ejemplo cine, te gustan las películas? Mira, código en mi tiempo libre, generalmente. Los sábados voy a jugar al fútbol, con la gente, en la comunidad, después estoy comentando, contestando preguntas en Discord, haciendo aplicaciones, los streams los martes, como que todo mi, saliendo a desayunar y merendar, es una actividad habitual, dentro de mi calendario. Después de eso, como que no hago mucho, fuera, de trabajar y codear y más. ¿Te gustan los cómics, o las películas de superhéroes, que dicen Marvel o DC? Tampoco, o sea, me parece que, en mi general, en cosas que he visto, me gustan más las cosas de Marvel, que las de DC, pero, no hago, por en el tele, miro mientras estoy comiendo, no miro series, no miro películas, es como que, en realidad, no es que las miro, sino que, cuando me pongo a verlas, a los 10, 15 minutos, se pierde mi atención, y tengo un mirazo, otra cosa, no es algo que me entretenga, ¿puedes comer, sin tener una pantalla de fondo? Sí, tranquilamente. Sí, yo no puedo, yo como, y les voy a dar algo puesto. De hecho, en ese momento, es que veo la serie. Claro, no, yo, estoy comiendo, capaz estamos, comiendo con, con mi pareja, y termino de comer, y me tengo que parar, me pongo al lado de ella, o me paro en el lugar, en el donde estoy, o me pongo en el borde de la mesa, pero no puedo estar como, mucho tiempo, haciendo cosas, sentado, más allá de, programar, barra trabajar, eso sí, sin problema. ¿Tú tienes standing text, o no? No, no tengo. ¿No? Ah, no te gusta. No, generalmente, cuando estoy en call, y coso apagado, tipo, cámara apagada, o hablando, lo que sea, camino, en círculo. Ah, ah, Me doy mejor la idea. De tan bueno. ¿Y tienes algún libro favorito, Gonsi? Tampoco leo. Yo tampoco leo. ¡Eh! Me gusta que, yo quisiera. Y lo digan sin vergüenza, porque, si no lees, es como, ay, qué indecente. No, no, no. No sé. No leo. Creo que, además, relacionado con programación, he leído muy pocos libros. Leí los de You Know J.S., cuando estaba en mi primer trabajo, que me parecieron buenísimos, o sea, me parece como, algo muy importante, para hacer, cuando, realmente lo necesitas. Ponerle, yo los leía, en el espacio, entre viajar de mi casa al trabajo, y del trabajo a mi casa. Donde tenía ese tiempo, vamos a decir, perdido. Entonces, era algo copado para hacer. Pero, ahora que capaz, no tengo esa transición, en los momentos, en los que puedo hacer otras cosas, hago otras cosas. Me pasa lo mismo. Porque el trabajo remoto, ya no veo tanta serie, porque esos espacios, eran los que ocupabas. Me pasa igual. ¿Y es mascota? Sí, tengo tres perros. Tengo, claramente, Tim perro. Tim perro. Es más, uno está acá, pero, creo que no se va a ver. A ver, si lo llena. A ver. ¡Ay, estoy vigilando! ¡Estoy dormido! ¡Estoy dormido! ¿Cómo se llama? ¿Mayonesa, que dijo? Mayonesa con ajo. Mayonesa con ajo, me encanta. ¡Qué buena! Me encanta. ¿Están mayonesa con ajo, chiquita y milo? Chiquita y milo. Está igual que mi perrito, y que es ahora de los perritos. Sí, sí. Tu perrito está como que, oye, déjame dormir. Sí, es muy de enverano para eso. Una pregunta chistosa, dice, imaginen que entran en un bucle interdimensional, todos. Deben elegir, cada uno, un lenguaje de programación que se convertirán. Será un lenguaje de programación, pero, no pueden repetirse. Ojito ahí. Oh, difícil. Difícil que no se repiten. Bien, yo me quedo con action, creo. No lo voy a elegir nadie. Muy parecido a Tyscript. Ya, me digo con JavaScript. Y sirve para un montón de cosas. Así que, bien. Yo me quedo con JavaScript. Pucha, yo, es de programación, de programación, bueno, yo, de hecho, igual, ya no me gusta tanto JavaScript, me está gustando bastante más Tyscript. Ah, bueno, claro. no de programación, pero si yo pudiera elegir ser un lenguaje, sería CSS, claramente. Sí, voy a ser perfecto. Está perfecto. Gran lenguaje. Sí, no, yo creo que escogería Python, porque cuando lo aprendí, tuve una muy buena impresión del lenguaje. después de haber sufrido con Java, Python llegó bonito. No lo uso mucho hoy en día, pero si pudiera elegirlo, me gustaría. Sobre todo que, vi, bueno, Midu compartió en su historia que hay una librería de Python que por detrás los anex que es y Chakra UI. Ah, sí, no me puedo acordar cómo se llama. Sí, no me puedo acordar cómo se llama. Pero la compartí el otro día. También le vi de eso. Polémica, tipo, pero si querés hacer Python y no sabes otra cosa. Exacto. Se llama Reflex. ¿Reflex? Ah, sí. Sobre preguntas polémicas hay gente que dice que React se está convirtiendo como en lo que era PHP y que todos odian PHP. ¿Qué opinas de eso? Creo que lo dicen más de Next.js en sí. Pero la verdad, tipo, a mí en PHP, yo tuve un tiempo en el que hacía cosas en PHP cuando hacía HTML, CSS, JavaScript, tenía acceso a hosting compartido que soportaba PHP y me parecía algo muy útil. O sea, era algo que nos permitía hacer cosas que no. y hoy en día también se sigue usando para lo mismo y también para cosas mucho más copadas. Yo creo que la gente le tiene un odio más, le tiene un odio desmedido nada más por el hype y por el chiste cuando en realidad por atrás no saben la cantidad de cosas que se hace. Así que, si se tiene que convertir en PHP, que sea lo que sea. ¿Por qué la gente odia PHP? Memes, yo creo. Oye, esta está muy buena. Dice, ¿cuál es tu pregunta favorita en una entrevista? Que te hagan, no imagino. O hacer. Bueno, pueden ser ambas. Sí. No tengo, es más, las entrevistas que tomo yo no suelo hacer preguntas que no tengan que ver con código. O sea, con código barra experiencia profesional que es básicamente validar información que hayan tenido antes. Capaz les digo cuáles fueron los proyectos en los que más les gustó trabajar. Uno a veces dice cuáles son los proyectos más desafiantes o lo que sea. A mí me interesa más saber en qué le gustó trabajar la gente. Porque es en lo que va a querer trabajar en el futuro. En cambio, cuando uno tuvo un proyecto desafiante, muchas veces tuviste un proyecto desafiante pero que te lo encontraste no porque sea lo que querés. Entonces es más fácil validar el perfil de si una persona es fit o no para trabajar en tu equipo. Saber qué le gustó hacer. Oye, qué bueno, me gustó. Te preguntaban relacionados, entonces, ¿te fijas igual en su habilidad? ¿Es blanda en la entrevista? Sí, generalmente no es parte de mis responsabilidades a la hora de entrevistar. Como que las entrevistas que suelo tener yo son más para evaluar las capacidades técnicas de alguien, pero también, obviamente, te fijás que es una persona que más o menos con la cultura que tiene el resto del equipo. Es muy fácil evaluar las habilidades blandas cuando hablas con alguien por 10 minutos te das cuenta de si es fit para tu equipo, ¿no? Sin hacer demasiadas preguntas. Sí, es verdad. Uy, te preguntan ¿cuál es tu defecto más grande? La nariz. No, hay un montón. Pero es que los argentinos dicen... Ah, no, perdón. Sí, también. Pero, no, yo creo que depende de con quién hablen, ¿no? O sea, lo mío es que puedo tener como attention span, como mi atención en cosas que no me interesan mucho, está limitado demasiado. Me ha pasado en el colegio, me pasa con millones de cosas en las que si no me interesa, aunque yo intente, no puedo mantener esa atención. Y para algunas cosas no está tan bueno porque hay cosas que tienes que hacer aunque no quieras y todo se vuelve mucho más difícil. O también cuando te gusta algo tipo quiero hacer un curso, quiero hacer un video y yo capaz quiero ponerme a hacer algo, no quiero ponerme a aprenderlo y a los 5 minutos de video ya me aburro, entonces las cosas, el aprendizaje se vuelve mucho más lento. Eso diría, tú eres de los que entonces tienen muchos cursos Udemy sin terminar, por ejemplo. No los compro directamente. No hago, cuando tengo que aprender algo no puedo ver videos, no puedo leer artículos, tengo que simplemente probar y después voy aprendiendo basado en la práctica, pero no me sirve mirar curso ni similar. Y bueno, lo identificaste porque yo ya tengo como 50 cursos de los gratuitos comprados y me costó entender que tampoco es mi forma de aprender. Tengo un montón de cursos, tengo el, por ejemplo, el de 3J Shourney que es larguísimo, muy bueno, pero no lo vi, tengo el de Epic React de Kenzie 2, tengo el de Yo también tengo ese, dámelo. Entonces, hay un montón que tengo, pero que nunca los he terminado, pero no es que tengo 300 millones de cursos, tengo esos y creo que uno de Web 2 y nada más. Sí, sí, bueno, los de Kenzie 2 son muy buenos, pero no los he terminado, los 3Js también. Me tiene una pregunta igual interesante, si viajaras en una máquina del tiempo, ¿qué época irías y a quién te gustaría conocer o qué conocerías? Creo que sería muy aburrido porque es como que para mí siempre el momento de ahora es el mejor, pero porque tenemos más cosas, tipo, para atrás es como ahora aburrido, imagínate irte 50 años atrás y, bueno, vamos a decirle 80 años atrás y no tener la computadora, como, no, gracias. Yo viajaría al futuro, como para ver, claro, más que al pasado. Yo asumí por el y a quién conocerías, claro, yo asumí que era para el pasado, pero para el futuro sí, me voy, no sé si decir 1000 años adelante porque necesitamos, pero, 10 años tampoco, pero, bueno, nada. Pero hay más probabilidades, 10 años. Claro. Para ver si logré lo que quería, si no, seguir viviendo con tristeza. A ver si estoy trabajando, ¿no? Exacto, o te estás relajando en una playa por ahí. Una pregunta larguísima, ¿verdad? Sí. Pregunta para todos, ¿nunca han comprado algo que jamás han usado? Tipo, como que lo ven y creen que es súper importante y al final ni se acuerdan de eso. ¿Qué fue? ¿En programación les pasó algo así? O los cursos. no, 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 nunca he usado. Tengo acá un medidor de, ¿viste cuando fue medio hype? El medidor de codos. Sí. Me dice un... Lo tienes ahí, Tomá, ya está. Está ahí. Tengo teclados split. Tengo, no sé, ponele este teclado. Que son dos partes, ¿no? Ajá, Tengo muchos teclados al pedo por ahí. Pero si es para la foto del Instagram, por lo menos. Ah, cool. Sí. No, yo, la verdad que ni los, creo que ni los subí, no, no recuerdo, pero probé, con este específicamente me pasó que es split, pero también es columnar. O sea, viste que los teclados tienen las teclitas y no están una abajo de la otra, sino que están un poco movidas. En este están una abajo de la otra. Y lo empecé a usar y no podía codear, ni podía escribir rápido, pero también iba bajando mi calidad en el teclado habitual. Entonces, no podía trabajar y cuando tenía que trabajar trabajaba más lento y le robaba todas las teclas. Así que dije, no, no era pena. Y bueno, volví. De hecho, yo he querido probar esos teclados, pero me pasa lo mismo, pienso que me va a pasar lo mismo que tú estás diciendo, entonces como que no, ¿para qué? ¿Teclado usa 70, 100? ¿Cuántos usas? Uso 100. Uso 100, no, uso bastante el, para los números siempre uso el Numpad, pero el motivo por el que principalmente uso 100 es porque me mueve el teclado más a la izquierda y es a lo que estoy acostumbrado. Entonces, si el teclado es más chiquito, en realidad vas al medio y la mano queda más inclinada. Por eso prefiero 100 que el 60 o otros. ¿Estás bien ergonómico? ¿Qué mouse tienes? Tengo un Logitech G502, creo que es. A mí me gusta mucho, muy bueno, tiene bastantes botones, uso casi todos, pero está muy bueno, recomendado y el teclado también es un Logitech, no me acuerdo bien el modelo. O este es el G502. También, muy recomendado. Mira, que preguntan, ¿participas en algo para incentivar el gusto por el desarrollo en las comunidades de chicas? En las comunidades de chicas. Participé en un montón de eventos y similares, pero creo que es un espacio que no me corresponde. Hay muchísimas personas, muchísimas creadoras de contenido que son mucho más relevantes que yo en las comunidades para chicas y además que tienen muchísima más información relevante para las personas que van a las comunidades de chicas. Claro, claro, tiene sentido. ¿Pusieron al mismo tiempo? ¿Has usado teclados que no? Son cuartos y usé Devorak un tiempo. Lo que me pasa con Devorak es que escribo mucho más rápido texto, pero no puedo escribir el código. No me puedo escribir el código. Más del doble de rápido con Devorak que QWERTY, pero texto. Más del doble. Yo nunca lo he probado, lo he visto. Lo he visto así como la distribución. Yo ni siquiera lo había visto, me estoy enterando. Lo estoy buscando. Lo que me pasaba creo es que cuando vos agarrás y practicás una distribución nueva practicas en páginas tipo types y similares en las que te hacen escribir palabras. Entonces terminás practicando mucho ese tipo de cosas y después cuando lo tenés que llevar a la práctica no sueles usar tanta puntuación o ese tipo de cosas y se complica un poco más. Entonces, nada. Mira, aquí dicen ¿deberemos nerdearla de abril? No estaba al tanto de que había nerdearla en abril. Imagino que es el 1-0-1 ¿no? Sí, aquí en Chile de hecho va a ser en abril. Ah, va a ser en abril. El de Argentina creo que es en septiembre. Sí, el del Conex siempre es tipo septiembre o octubre. Ese voy a ir seguro. El de el 1-0-1 fui cuando fui acá en Argentina. Tengo que hablar con los chicos de nerdearla. Dudo. La verdad no me gusta mucho dar charlas. Prefiero más tener espacios así de charla. Tengo un montón de charlas prearmadas y eso. Pero nada. Me da un poco de fieca. Vamos por el cómputo. ¿Estás listo? Ya pasó casi no ahorita. Así que quizás ya está. Vamos a ver el cómputo. Dale. Ahí está. ¿Cómo vamos? Ah, subí un poquito. Subí un poquito. sí, sí. Ya. ¿Quieres leer el cómputo con sí? El cómputo sería la cantidad de donaciones, ¿no? Sí, sí. 137 donaciones nacionales por un total de 1.652.910 serían pesos chilenos, ¿no? Exacto. Exactamente. Y una cantidad de donaciones internacionales de 21 con un total de 652,33 dólares. ¿Las donaciones internacionales por dónde se hacen? PayPal. Por Stripe. 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 Muy rapidito. Aquí nos dicen. Y ponele gente de Argentina que quiere donar porque creo que Stripe no pueden pagar en Argentina, ¿no? ¿Y mercado pago? Pero con mercado pago pago. Ah, pero con mercado pago. Ah, porque la de Chile, la donación de Chile es por mercado pago. Sí, correcto. Bien. Mercado pago el lugar. Aquí nos dicen algo chistoso, dicen, mira el código de JS Chile encuentra un bug, tiene 60 segundos. O sea, si quieren lo pueden proyectar, va a encontrar un montón de bugs. Hicimos la página de 300, yo creo que ni 60 segundos le va a tocar. Un bug encontramos en cualquier lado en 60 segundos. Sí, de hecho. Pero sí, esta página le hicimos en 3 días. Lo ves en mobile y ya no teníamos expectativa de llegar a un punto tan alto, entonces se nos hizo overflow del... Sí, yo vi un tema de uno y un tema que me perturbaba un poco y es que el nav y los botones de nación no están alineados vérticamente. ¿El nav? ¿Cómo, cómo? Veámoslo, vamos directo. Critica, critica, no va, dale, dale, dale. No se diga más. Esto, ¿no? Aquí... Los botones de ir a donar y JavaScript Chile ves que no están centrados vérticamente. Sí, sí, sí. Hay más padding abajo que arriba. Ay, ahora yo no lo puedo dejar de ver cuando uno ve... Yo tampoco. Claramente con 100 frontend porque uno después como que empieza así a... Vamos a escribir el tío de Mishu en... El PR sí, va. El PR sí, va a solucionarlo de uno. Sí. Ahora toda la... También el logo de la izquierda creo que tiene más padding abajo que arriba. Sí, sí. Sí, de hecho. Pareciera así un poco. Ahora no lo vamos a dejar de ver todo el día. Hasta que veamos el PR. No, tenemos varios. Tenemos varios. Mira, por ejemplo, este es el que nos pasó. Sigamos aquí. A ver si ahí se... Si se ve en mobile. Ah, no. Aquí, pero por ejemplo si vamos a los... Ahí está. Sí, no. Pero... Este es un bug feliz. Sí, la verdad no pensamos llegar a tanto. Así que no nos molesta. Seguramente. Como nos estimó quedó ahí ese overflow. Estamos superando la web con constantidad. Sí. Sí, es brutal. Y si arreglamos el CSS en vivo con una copia local, dice. Puedo hacerlo en el navegador. No lo sé, sí. Sí, total. Así que este es el... Alguien lo puede arreglar total. Dijiste que es open source, ¿no? Sí, sí, total. ¿Quieres el repo por ahí? Sí, sí, para que lo mandemos. A ver. Sí, lo tengo. Lo tengo por aquí. Sí, por ahí lo que más costó fue el tiempo, el desarrollo de la recaudación en tiempo real. No pensamos que le íbamos a tener. Hubo personas que no entendieron lo mucho anterior para sacarlo. Sí. Ahí lo manda al linterno para compartirlo. Ahí dice, dale, mándanos un PR, dice. Bueno, 6 veces. Lo vamos a hacer en las en las webtools. seguramente si quieren y después hacen el PR de las personas que están ahí en el en el chat. ¿Cómo es la página? ¿La del evento? techton.jschile.org Ahí en el chat interno la estaban mandando Gonsi, el chat privado que sale aquí en el stream. Ya. Y si quieren la gente ir a encontrar bugs, denle también. Sí, denle, nos avisan. Por ahí es fácil encontrar bugs, el problema es solucionarlo. Sí, así que sientanse con libertad de mandar pull requests, issues. Bien, nos estaba viendo y se puede, se puede. Es un buen PR para alguien que que quiere probar. Sí, sí. Ahí en realidad es literal tienen que sacar cuatro caracteres y se soluciona. A ver, comparte pantalla. La gran pista. Como, 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 a ver. Pongo presenta acá. Sí. Me imagino que es esta. Sí, ahí te vamos a subir. Presión interno, sí. Ah, pasa que no se está viendo la arpa. Ah, lo de. ¿Para qué? O de vuelta. Y toda la pantalla o no. Creo que ahí se ve, ¿no? A ver, vamos. Ahí sí. ¿Ustedes también lo ven raro? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Hay un, el coso este de acá. Ah. Ahora se va. Tiene un bebé. Ah, tiene un bebé. Sí. No sé si se lo saca. Ahí. Uy. Se perdió. Y se lo sacan. Se solucionan. Claro, ahí sí queda centrado. Y ahí todo. Hermoso. Sí, era solamente una clase además. Y hay que mandar el full request. Sí. Capaz lo mandaron. Y si no saben, miren acá, imagino, esto tiene que estar NextJS con, uy, con Pages, Router. Asumimos que está en Layout. Navbar viene de Component Navbar. Ahí está. Y acá lo tienen que buscan PB3. Viene a 19. Ahí está. 98. 98. Sí. Ven, ahí está. Pueden venir acá, tocar acá. Ah, bueno, tienen que forkear, lo modifican y listo. Y listo. Ahí, sin place. Ah, también no te dejo. Y listo. Con eso ya lo cambian. Buenas. Estoy conmigo. Un extracto de... Me encantó. Llevamos una horita, ocho, gracias por levantarte temprano hoy día con... Sí, de verdad que sí. Un sábado. Te pasaste como... De hecho, empezó a llegar la gente ahora ya. Parece que están despertando. Es que la ocho ya es una hora más al que ya salió el sol. Ya es una hora más. Sí. Bueno, te voy a ver si sigue lloviendo o si está todo inundado todavía. Oh, ojalá que no. Esperemos que no. Mandamos todo el ánimo y... Vibra de que no esté ahí inundado. Y me viene esa corajo, sigue haciendo un totito. Sigue durmiendo. Ah, es verdad, que estaba ahí el peñito. El mío igual, yo creo que está igual. Sí, yo estoy ahí. Ahí está. Pero sí, pero se fue a un almohadón. Ah, se acomodó. Claro. A ver. Ay, la pierre así como de qué hace. ¿Por qué me muestras? ¿Por qué me pones en la cámara? ¿Por qué? Leave me alone. Ay, precioso. Amo los perritos. Mayonesa con gas. Qué buen nombre. Me encanta el nombre. Amamos los animalitos. Sí, sí. Pet lovers. Ahí como última pregunta te dice Ngonzi, ¿se vuelve a dormir o arranca el día? No, ya, además tengo que limpiar el baño y todo que estaba inundado así que ya se arranca. Lo giras de la casa le decimos con los amigos. Lo giras de la casa. Mira, qué última pregunta. ¿Has probado los tequeños? Sí, me gustan mucho los tequeños. Oh, genial. Son muy buenos. Sí. Súper, Gonsi, muchas gracias por estar hoy día. Así que animo con por ahí con todo lo mojado. Espero que sí, ojalá que ya no sé en dónde. Gracias a ustedes por la invitación y mucha suerte en el resto del evento. Muchas gracias. Gracias, Gonsi. Que estén muy bien, quédate mucho. Nos vemos. Chao, mucho éxito. Chao. 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 Gracias.